Esta historia inicia el 24 de abril de 1989 en Querétaro. Una mujer, Claudia Minjangos Arzak, cometió uno de los crímenes más atroces en la historia de México. Esta ex reina de belleza asesinó a sus propios hijos. Es a partir de este hecho que se le conoce como la hiena de Querétaro. La realidad es que existen muchas versiones acerca de lo que pudo haber pasado el 24 de abril de 1989. Al tratarse de un crimen como este, comprenderán que no hay testigo. Solamente personas que fueron involucradas con el caso después de que se encontró la tragedia. Claudia Minjangos, de en ese entonces 33 años de edad, habría pasado varios meses experimentando lo que solo se podrían describir como ataque psicótico. En donde parecía alucinar con diferentes deidades y demonios. Sin embargo, no fue hasta este día que estas sospechas se transformaron en uno de los hechos más atroces en la historia de México. Hemos visto anteriormente varios casos en los que hemos encontrado personas bastante frías o indiferentes con sus hijos. Casos en los que se ha llegado a sospechar de los padres, como el caso de la niña Polet o el caso de Madeleine Macken. Sin embargo, aquí en México hemos tenido cosas bastante similares, como el tema del asesino de Cumbres y ahora el caso de la hiena de Querétaro. El padre de sus hijos, Alfredo Castaños, hubiese llevado a sus hijos a la escuela. Esto sucedió al día anterior, es decir, el 23 de abril de 1989. Y al regresar a los niños a la casa de su mamá, ellos comenzaron a discutir. La razón principal de esta discusión hubiese sido generada debido a que Claudia había empezado a sentir un enamoramiento con un cura de la localidad. Creo que es ya de conocimiento público que este tipo de personas que se dedican a la iglesia, que tienen que conservarse en celibato, es decir, que no pueden casarse o mantener ningún tipo de relación con alguna otra persona. Esto claramente era una completa ilusión de su parte. Según lo que investigué, no se comprobó que ella hubiese tenido una relación realmente con esta persona. Pero sí que estaba enamorada. Digo enamorada porque una persona que para ese entonces ya había tenido algunas señales de tener ciertas características psicóticas, era probable, según muchos expertos, que estuviese imaginando o proyectando ciertos pensamientos suyos hacia la realidad. Entonces esto no significa que ya realmente hayan tenido una relación. Claramente su exesposo comenzó a hablarle acerca de esto, discutieron, y antes de retirarse le dijo que se iba a arrepentir. La noche transcurrió completamente normal, los niños estaban tranquilos y se fueron a dormir. El problema yace aquí, cuando a las 4 de la madrugada, Claudia despertó a uno de sus hijos de 6 años, Alfredo Gutiérrez. Lo siguiente va a sonar bastante gráfico, así que si están comiendo o si son muy sensibles a estos temas, es probable que prefieran ver este video en otro momento, porque voy a explicar claramente cómo una persona pudo asesinar a sus hijos. Básicamente ella tomó al niño de la cama, obviamente después de despertarlo, y lo que comenzó a hacer fue amputar tallando un cuchillo en su muñeca. Al principio obviamente una herida probablemente asustó al niño, pero el continuar raspando y raspando hasta que de plano le amputó la mano al niño. Creo que es algo bastante gráfico de imaginarse, no puedo pensar ni siquiera en cómo se pueda sentir cavar hasta esa profundidad. Como les mencioné no hubo otros testigos, estos solamente son recapitulaciones de las declaraciones que ella llegó a dar, y algunos testimonios de los vecinos, quienes decían que por la noche escucharon algunos gritos del niño llorando. Después de eso fue con su siguiente hija, ya de 11 años, también llamada Claudia. Estando en el cuarto se tiró sobre ella y comenzó a apuñalarla 6 veces. Estas heridas según los forenses le provocaron que incluso le perforara los pulmones. Y se conoció según la escena de crimen que la niña todavía seguía viva, cuando alcanzó a levantarse y salirse un poco del cuarto hasta llegar a la puerta. Es aquí donde muchos vecinos afirman que se escuchaban los gritos de la niña pidiéndole a su madre que no lo hiciera. Ella entonces tomó el tercer cuchillo, los cuales conservaba en un tipo de estante, que estaba de hecho bastante públicamente en casa. Tomó el último cuchillo y con eso se dirigió a la última hermana, su hija Ana Belén de 9 años, a la cual apuñaló directamente en el corazón provocando su muerte instantánea. Después de eso regresó a donde estaba su hija Claudia, solo para encontrarla desmayada aún respirando. Para terminar de una vez con su vida, ella se montó sobre ella y la volvió a apuñalar. Después de esto la subió por las escaleras, probablemente arrastrándola, y volvió a poner su cuerpo en la cama. Obviamente a partir de los gritos que escucharon los vecinos, esto provocó una gran preocupación en ella. No puedo ni siquiera imaginarme qué clase de sonidos podría provocar ante una muerte tan brutal. Porque, como he mencionado antes, siento que sí hay una diferencia, aunque sea la misma conclusión. Que alguien muera automáticamente, que muera instantáneamente, a que muera a causa de una tortura tan grande que pueda hacer que te amputen la mano con un cuchillo de caza. La manera en que la policía se enteró de toda la tragedia fue a partir de una amiga de Claudia Mijangos. Su amiga Verónica Vázquez llegó a la casa de Claudia Mijangos. Ella sabía que su amiga iba a ir y era algo que tenían planeado. Sin embargo, cuando ella la abrió, la encontró toda empapada de sangre. Y obviamente la primera reacción que tienes al ver un amigo tuyo empapado de sangre, no es que sea un asesino. Lo que Verónica pensó en ese momento, es que alguien había entrado y que la había atacado. Sin embargo, al entrar a la casa y ver toda la escena de sangre que estaba por todos lados, y el olor obvio a sangre, se dio cuenta de los cuerpos de los niños. Para la cual Claudia todavía en ese momento, sabiendo que era bastante obvio lo que había sucedido, comenzó a decir que no, que los niños habían jugado con ketchup y que se habían manchado. Obviamente Verónica no le creyó nada de esto y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, entraron completamente a la fuerza de la vivienda en donde se encontraron toda la escena del crimen. Voy a poner algunas fotografías, recuerden que no suelo poner cosas tan gráficas, es decir, como que los cuerpos tal cual, pero sí hay muchas fotografías de este caso. Encontraron sangre en todos lados de la casa, ya que todos los niños habían sido heridos o matados en diferentes zonas. En las camas, pasaron por la escalera, la última niña en morir, la más grande, se había desmayado en la cocina y en la sala. Entre la cocina y la sala, entonces toda la casa estaba llena de sangre, los niños los cuales volvió a poner en la cama y ella también se postró a un lado de ella. Cuando la policía llegó, ellos pensaron que Claudia también estaba muerta debido a que tenía sangre en la ropa y también ya que ella se había al parecer ocasionado unas heridas en las muñecas, lo cual les dio a entender que tal vez después del crimen ella intentó suicidarse. Al final se encontraron los tres cuchillos con los que se realizó el crimen, uno de 41 centímetros, 31 y 33 centímetros específicamente. Sin embargo, al darse cuenta que Claudia Mijango seguía respirando, la llevaron a un hospital. Si son de Querétaro, este es en el Hospital del Seguro Social, en la avenida 5 de Febrero con Zaragoza, mientras que los cuerpos de los niños fueron llevados a investigación forense. Algo interesante de este caso es que obviamente este tipo de situaciones y de crímenes siempre llaman mucho la atención de la prensa y esto fue lo que sucedió con el caso. En muchas interrogativas que se le hicieron, no solo de los policías, sino la misma prensa que lograba tener algún tipo de contactos con Claudia Mijango, se daban cuenta que ella parecía ni siquiera recordar lo que había sucedido. Cuando ella despertó en el hospital y le cuestionaron acerca de lo que había dicho, la policía habla de que ella literal les dijo, mis hijos están en la escuela, que eran niños muy buenos y que no hacían travesura. Fue a los tres días de lo que ocurrió el 27 de abril de 1989 que dio su declaración oficial. Sin embargo, se imaginarán que en este tipo de casos, cuando una persona con algún tipo de problema psicológico tan grande como el que ella estaba presentando de Clara, no tiene mucho valor realmente porque no puedes confiar en la palabra de alguien que está en esas condiciones. Me imagino que incluso este tipo de eventos traumáticos pudieran haber hecho que se desencadenaran mucha más psicosis. Se le hicieron algunos estudios y se encontró que efectivamente tenía diferentes problemas psicológicos. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 1991 que la metieron a un centro psiquiátrico, específicamente al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, que está al sur de la Ciudad de México. Fue a partir de ahí que se comenzó a hablar de todas las declaraciones que hizo acerca de cómo ella tenía una atracción por un padre. Ella dijo, y cito, El padre Ramón me hablaba telepáticamente, él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme, y también mi marido quiere regresar conmigo, y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Obviamente al saber que ella estaba separada de su ex esposo, hubo algunas personas que quisieron como meter la teoría de que tal vez hubiese sido él. Sin embargo, creo que era bastante obvio que esta mujer no estaba en sus cinco sentidos, y mucho menos cuando esto sucedió. Así que realmente no se indagó mucho más allá en esta posibilidad. El diagnóstico oficial que se le dio a la hiena de Querétaro fue de epilepsia en el lóbulo temporal. Además de una perturbación de la personalidad tipo paranoia. Tengo que aclarar que hasta el día de hoy Claudia Mijangos no ha salido de su sentencia. Y lo aclaro porque sé que encontré algunas notas de algunos rumores por ahí del 2007, que decían que ella había salido, y que ya no estaba ni siquiera en el Estado de México, que no sabían dónde estaba. Pero todo esto es completamente falso. De hecho, su sentencia se va a cumplir este año 2019, lo cual tampoco es mejor. Y para este año que salga, ella ya tendrá 63 años de edad. Es decir, que le dieron una condena de aproximadamente 30 años. Voy a hablarles ahora de algunos datos interesantes acerca de la vida de Claudia Mijangos, y también acerca de este caso en específico. Para empezar, ella estudió la carrera de comercio. Era una persona, de hecho, bastante preparada. Que según lo que leí, no era una persona ni siquiera problemática ni violenta con otras personas. Una de las cosas que más representan de su vida en medios de comunicación, etc. Es el tema de que fue elegida reina de belleza en Mazatlán, que es de donde ella es originaria realmente. Y que esto hubiese sido en su adolescencia, incluso hay fotografías de ella de lo que fuese la ceremonia de premiación. Sin embargo, algo que encontré mientras estaba investigando es que esto es verdad, pero no es verdad. Es decir, seguramente, según por las fotografías y lo que se sabe, sí ganó un concurso de belleza en Mazatlán. Pero muchas personas lo interpretaron como el concurso del carnaval de Mazatlán o en nuestra belleza Sinaloa, lo cual no es verdad. Porque obviamente hay una lista de las personas que han ganado en el carnaval de Mazatlán y ella no aparece. Lo cual, si estuviera censurado mínimo, no saldría ni siquiera el año, cosa que no es así. Y en nuestra belleza Sinaloa fue empezado en 1994, para lo cual ella ya estaba cumpliendo su condena. Así que realmente no se sabe de dónde se hizo reina de belleza. Solo creo que es algo que debo aclarar, porque en muchos lugares vi que lo aseguraban como si fuera algo de verdad. Cuando era muy fácil simplemente buscar la lista y darse cuenta que no es así. Ahora, algo muy interesante de esta familia era que eran bastante católicos. Cuando ella y Alfredo se casaron, tuvieron a sus tres hijos y a los tres los tenían en un colegio católico. Específicamente al colegio Fray Luis de León. En donde Claudia incluso dio clases de catecismo. No sé cómo se diga en su país. Catecismo es como, pues sí, religión. Pero por lo regular es para que te prepares para hacer tu primera comunión o tu confirmación, etc. Además de ética y religión. Se cree o se dice que la relación con su esposo se quebrantó. Después de que además de que él era bastante celoso y posesivo con ella. Ella comenzó a presentar estos cuadros de problemas psicológicos que ella tenía. Incluso se sabe que llegaron a ir como a terapia matrimonial con diferentes psicólogos. Y que se acercaron a la religión para esos temas también con diferentes padres. Y fue en todo este ambiente de la religión que ella se terminó obsesionando con el padre Ramón. Se supone que al investigar con sus amistades cercanas. Muchas, muchas decían que ellos eran amantes y que tenían una relación realmente. Mientras que otras lo negaban por completo. Mi teoría aquí es que probablemente ella pudiese haber estado mintiendo acerca de la relación que tenía con él. Es bastante común para este tipo de personas que tienen este tipo de desórdenes. Que alucinen o no necesariamente se imaginen algo físico. Sino que no perciban las situaciones como realmente son. Entonces puede que para ella cualquier tipo de muestra de atención o incluso cariño. Hubiese significado para ella como si fuesen novios. Como si estuviesen en una relación. Ahora, un tema que es bastante interesante que tocar. Es que se supone o se cree que Alfredo, es decir el ex esposo de Claudia. Hubiese sido bastante maltratador con ella. No solamente en el aspecto de que fuera celoso o posesivo. Sino que realmente ejercía abuso físico y psicológico en ella. Que la llegó a golpear en varias ocasiones. Ahora, obviamente esto no justifica que asesines a tus hijos. Pero algo que me pareció interesante es que él nunca se le investigó. O sea, claro que hubo personas que quisieron como involucrarlo. Especialmente los defensores de Claudia Mijangos. Pero nunca se llevó a nada. Tengo entendido que nunca lo interrogaron para saber si él tenía algo que ver ahí. Que realmente lo dudo mucho que él haya asesinado a los niños o algo de eso. Pero no sé, hay mucha gente que piensa en eso de... Pues si hay alguien que le está provocando que salgan en pensamientos. Eso pudiese ser causa de su violencia ante los niños. Pero también siento que es como de... No es una excusa. No puedes matar gente únicamente porque te han tratado mal tu esposo. O porque te han golpeado. Es aquí cuando vamos a hablar acerca del análisis psicológico detrás de este caso. Una de las cosas que se dice mucho acerca de Claudia Mijangos. Es que ella está viviendo una depresión bastante grande. No solo por su separación. Sino obviamente por... Pues es bastante común que una persona que tiene ese tipo de problemas. Que no sabe que los tiene. Que no sabe cómo tratarlo. Se sienta deprimida por el hecho de que sientes que no tienes control sobre ti mismo. Y además puede que ciertas situaciones te hagan sentir culpable porque no sabes cómo tratarla. Y entiendo que no le puedes pedir a alguien que no actúe de cierta forma cuando no estra dentro de sus controles. O sea, si realmente tienes algo que no está funcionando neurológicamente. Realmente no puedes culpar a alguien por estar así. Además de depresión se conoce ahora que tuviese esquizofrenia paranoide. Es decir, que una... Bueno, la esquizofrenia en general se conoce por una ruptura totalmente de los mecanismos psíquicos normales o convencionales del cerebro humano. De tal manera que una persona con esquizofrenia no tiene una conducta basada en la realidad. Sino que tiene diferentes alucinaciones, delirios, ideas de que son perseguidos. O sea, que están paranoicos todo el tiempo. Que se sienten en peligro todo el tiempo. Y muchas veces esas situaciones en las que ellos se sienten que están en riesgo provocan que sucedan este tipo de cosas. Ella hablaba de cómo el padre Ramón le había hecho que telepáticamente la hacía pensar en él. Y que al final no aguantó todo y asesinó a sus hijos. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? No tengo idea. Además que también la esquizofrenia puede llegar a darte pensamientos autodestructivos y de muerte en general. Ahora vamos a entrar en el tema del infanticidio y del felicidio. ¿Ok? Infanticidio se refiere únicamente a una persona, quien sea, que cometa un asesinato contra un niño en general. Pero un felicidio se refiere a este concepto de una madre matando a sus propios hijos. O de un padre matando a sus propios hijos. Ahora hay muchos tipos de felicidios y también diferentes causas o señales de que un felicidio pudiese ocurrir. Una de las causas principales es el no tener realmente un sentimiento de maternidad. O de paternidad. Es decir, que son muchas veces personas que no planeaban tener hijos o que no tuvieron hijos realmente deseando tenerlos. Y obviamente al no ser algo que quieres o que planeas, empiezas a tener o los asesinas tal cual. O en los mejores casos los dejas vivir pero son niños que crecen siendo abusados, siendo golpeados, a los cuales se les insulta todos los días. Y lo peor es que siento que ha sido como muy normalizado porque yo conozco gente al día de hoy que me ha dicho que su madre les ha dicho que ojalá no hubieran nacido. O sea, es algo que realmente pasa. Ahora, otro punto que encontré que pudiese explicar este tipo de homicidios hacia niños, especialmente a los hijos, es el tema de tener alguna vulnerabilidad que no te permita tenerlos. Es decir, que no tengas un trabajo seguro, que no estés sustentado económicamente, que tal vez eres una mamá soltera o un padre soltero. Esto me recordó mucho hace un tiempo, yo tengo unas gatitas y una de ellas me di cuenta que cuando tuvo gatitos se deshacía de un gatito siempre. Y investigando en internet, porque yo no podía entender como que un gato hace eso, a sus crías, porque a los demás sí los quería. Entonces no era que no quería ser madre, era uno específicamente. Siempre era el más callado, como el más tranquilo y el más pequeñito, que había nacido más flaquito. Y investigando acerca de eso encontré que varios animales cuando tienen a sus hijos y los niños o las crías salen enfermas o muy delgaditas o en general requieren más cuidados, suelen deshacerse de ellos. O sea, no necesariamente que los maten hacia sangre fría, pero los toman y los abandonan en algún lugar en donde fallece. Y es algo muy fuerte, pero recordemos que estamos hablando de animales. Y cuando estaba investigando acerca de esto me di cuenta que hay mujeres que hacen lo mismo. Que al ver que sale algún niño con algún tipo de discapacidad o que está enfermo y obviamente va a ser como un problema para ellas tener como esa tarea extra de ser madre, se deshacen de los niños. Ahora, la única razón por la cual les estoy contando esto es para llegar a la conclusión de que sí, los animales hacen eso para proteger a sus otras crías. Para que no se peleen con el más chiquito o para que el más enfermo no contagie a los demás. Pero como seres humanos tenemos ciertas características y ciertas reglas, incluso si no tienes empatía, ciertas reglas de convivencia en sociedad que te permiten saber que algo está mal. Cuando se le hicieron los estudios a ella se le encontró eso, que tenía cierto grado de psicosis. Y esta es la razón principal por la cual ocurren este tipo de asesinatos hacia niños. Por cuestiones psicológicas de los padres, muchas veces se debe a que en su infancia los trataron de manera abusiva. Entonces cuando crecen no saben ser padres. Y siento que eso es un tema muy relevante hoy en día porque hoy en día mucha gente que ya no quiere tener hijos y está bien. Pero también veo mucha gente diciendo, si no tienes dinero no tengas hijos. Cuando siento que también debería ser regla si no quieres hijos, si no te vas a ser responsable de ellos. Si tienes dinero pero ese dinero lo ganas estando todo el día afuera y no tienes tiempo para cuidarlos, tampoco tengas hijos. No siento que sea solo cuestión de tener dinero o no, honestamente. Porque un niño con cierta carencia afectiva o con una deficiencia de atención va a crecer mucho peor que un niño que tuvo poquito pero tuvo lo suficiente para comer diario. Que tal vez no tuvo un videojuego que tanto quería pero sus papás lo querían mucho y nunca pasó. Obviamente no estoy diciendo que en pobreza extrema. Y otro punto que tenemos que tocar es el tema de los recuerdos reprimidos. Una de las cosas que me di cuenta en este tipo, en esta invasión, es que Claudia de Mijangos actuaba como si no se hubiese acordado de lo que hubiera pasado. Incluso hablaba directamente de que, ah sí, mis hijos están en la escuela. Es normal que en este tipo de brotes psicóticos, incluso ni siquiera en eso, en muchas veces personas con trastornos psicológicos, por ejemplo los cleptómanos que roban, después ya no se acuerdan de lo que sucedió. Pero es un tema, según lo que investigué, de hacerse un tipo de escudo para no tener que lidiar con eso. Ahora, algo que me encontré cuando estaba investigando esto es que hay mucha gente en el ámbito de la psicología que no cree en los recuerdos reprimidos. Por el tema de que está relacionada con el psicoanálisis, que si han investigado esos temas o si son psicólogos sabrán que el psicoanálisis en general, muchas veces las personas lo ven como que no es real o que es una pseudociencia y que no es en serio. El tema de los recuerdos reprimidos se basa en que cuando tienes alguna situación traumática en tu vida, tu cerebro lo reprime para no tener que lidiar con esto. Muchas veces este tipo de recuerdos se te presentan cuando ya eres adulto y alguna cosa, ya sea un olor, un sonido, incluso algún color, te recuerda a ese algo. Y estoy segura que a ustedes más de alguno le ha pasado que recuerdas algo y no estás seguro si realmente pasó o si lo soñaste. Y ese también es un caso bastante ligado al tema de los recuerdos reprimidos, que es que no estás por 100% seguro porque tu mente lo bloqueó hace muchísimo tiempo. Obviamente esto se puede confundir con los recuerdos falsos, que es cuando alguien te dice ciertas cosas o te describe algún evento y tú aunque no te acuerdes te lo imaginas y dices Ah sí, me acuerdo, pero realmente no estás recordando, lo estás imaginando en el momento. Es un tema bastante extenso pero me dio bastante curiosidad porque ya he hablado anteriormente de sueños lúcidos y de este tipo de temas en cuanto a parálisis del sueño. Y creo que muchas veces tenemos que saber distinguir si realmente fue un sueño o si fue un evento que realmente sucedió. Realmente no hay muchas teorías detrás de este caso. Las únicas que encontré se refieren más a las razones por las cuales esto hubiese sucedido conforme a la esquizofrenia que ella hubiese presentado. La primera teoría es como les digo que este hombre, su anterior esposo, Alfredo, hubiese tenido algo que ver con el tema de provocarle ciertos traumas. Como mencioné, este tipo de comportamientos y problemas psicológicos muchas veces se remontan a violencia que has normalizado en tu entorno. No podría agregar más que eso porque no se le hizo una entrevista al señor como para saber si esto hubiese pasado. Pero algo que yo sí siento que debemos recordar es que no todas las personas que son abusadas se hacen así. Entonces para decir que la razón fue esa, creo que es como estirarlo demasiado o hacerlo ver de cierta forma que no es. Lo mismo pasa con la siguiente teoría que es que el padre mismo haya sido quien ejecutó los asesinatos. Hubo un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que querían hacer ver como probablemente este hombre al enterarse de que es ella y el padre Ramón tenían una relación que se supone que no, pero suponiendo que sí, en un ataque de celos que se sabía que él era celoso y posesivo hubiese asesinado a sus hijos y que hubiese intentado asesinar a Claudia. La razón por la cual esto es conflictivo es porque Claudia en algún momento sí confesó haber sido ella pero después volvió a cambiar su historia que no se acordaba. En esta teoría se supone que él hubiese ido debido a que la última vez que se vieron fue una discusión en la cual él le dijo te vas a arrepentir, lo cual podría sonar como una amenaza. Sin embargo, la manera en la que se encontró a Claudia es que también se había fracturado la mano lo cual es como un signo bastante obvio de que apuñalaste a alguien cuando no sabes a... O sea, ¿quién nace sabiendo apuñalar a alguien, honestamente? Pero se supone que hay una cierta herida, una cierta fractura que te hace si tú apuñalas a alguien sin ningún tipo de experiencia y eso se le encontró a ella también. Y que tal vez ella realmente no recordaba lo que había sucedido y que sí, tal vez ella sí tenía problemas psicológicos pero obviamente si le dice a una persona que sabes que alucina, la metes en un crimen pues es muy fácil simplemente decir que es culpable y no investigar más allá que en ese caso no se investigó a otra persona. Yo realmente no creo en esta teoría pero sí creo que es muy repetido que se haga este tipo de cosas en donde alguien comete un crimen y culpa, por ejemplo, algún drogadicto y la gente lo cree únicamente porque es un drogadicto o porque tiene algún problema psicológico o porque ha demostrado anteriormente tener depresión o algo así y piensan que se suicidó. La siguiente teoría es un poco extraña que es el tema de que estaba poseído. Muchas personas afirman la verdad es que esto lo encontré en un foro religioso así que entenderán que no es lo más... entenderán que tienen esta visión que es diferente de lo sé que ella hablaba de escuchar voces y de demonios y de ángeles. Hay personas que piensan que realmente esto hubiese sido debido a que realmente hubiese sido víctima de estar poseída y que la manera en que... y que efectivamente al estar pasando tiempo con el tema de la religión y este cura en específico que hubiese tenido algún tipo de fallo o algún tipo de pelea mental dentro de ella con el tema de que estaba poseída. Todo esto creo que inició después de una declaración que hicieron las enfermeras que la trataban cuando ella estaba internada que ellas decían que cada noche de luna llena Claudia Mijango se ponía súper violenta y agresiva y cada vez que había luna llena la tenían que meter en una celda especial. Ahora, si ustedes saben algo de historia sabrán que anteriormente a las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental se le consideraba que estaban poseídas e igualmente los encerraban básicamente. O sea, incluso enfermedades regulares. Sé que hubo un tiempo que a las mujeres cuando menstruaban igual pensaban que estaban con una enfermedad y que las encerraban. Entonces realmente no sé qué tanto veracidad le puedes poner a una idea tan vieja. Y la última teoría que encontré que me pareció también interesante acerca del caso es de hecho acerca de los niños. Hubo varias personas, como les mencioné en el tema de los medios de comunicación que fueron a la casa abandonada para reportar que se escuchaban las voces de los niños y sus lamentos. Tuve un error con los archivos de video entonces no tengo el video de esto pero no podía dejarlo incompleto. A lo que voy es que hubo varias investigaciones acerca de cómo se habían encontrado ciertas voces o que se escuchaban cosas en la casa abandonada de Claudia Mijangos que se supone que pertenecían a los niños. Sin embargo, no sé qué tanta credibilidad tuviese debido a que varias de esas investigaciones fueron por Carlos Trejo que si no son de México Carlos Trejo es un investigador de este tipo de cosas paranormales pero a él se le conoce porque en varias ocasiones ha fingido o ha mentido en cuanto a sus investigaciones exagerando cosas poniendo actores y todo ese tipo de cosas. Entonces realmente no sé qué tanto podrías confiar en una investigación así. Lamento que el video tenga que terminar así la verdad no sé qué pasó con el último video que grabé pero eso sería todo me gustaría saber qué comentarios tienen a secar el tema si les gustó el video de hoy por favor suscríbanse denle me gusta y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. Eso sería todo por el video de hoy y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!